No me fotografie No me fotografie Señor, retírese Señor, retírese No me fotografie Señor, retírese Yo me retiro porque no me fotografie Mantene la distancia, si no va a terminar en la fiscalía No me fotografie Retírese No me voy, yo no tengo ningún problema Voy, pero no me fotografie, no se atrevido Tengo que registrar todo y elevar a la fiscalía, caballero Usted está violando la cuarentena, señores No están respetando el decreto de emergencia sanitaria Está bien, está bien, pero no me firme, no me firme Tengo que dejar registrado todo, señores ¿De dónde son ustedes? De Rusia Sí, señora De Rusia Bueno Sí, señora Hay una emergencia sanitaria Decreto nacional En todo el territorio nacional argentino Usted tiene que permanecer La cuarentena En su domicilio No, no grite, no grite No, no, no es eso que tenga No tengo su orden Deje de filmar, idiota Deje de filmar No me insulte, señor Porque estamos a pasar Al próximo paso ¿Cómo? Nadie lo está insultando, señoras. Ustedes acaban de violar la cuarentena. No puede entender. Si usted es de nacionalidad argentina, sabe que hay un decreto de emergencia y no puede salir. Yo puedo ir a hacer compra y no puedo venir acá. Sí, señor. Puede salir a la compra, pero no puede estar haciendo turismo en una emergencia. Deje de firmar. Deje. Que no sea payaso. No soy payaso, caballero. Esta persona acaba de violar la emergencia sanitaria. Por lo cual, se va a elevar a la fiscalía los datos de los caballeros. Igualmente.